ok este es el vídeo número 443 del curso de proyectos de software seguimos adelante en el vídeo anterior creamos este archivo y útil punto js en la carpeta js en la carpeta static dentro de app ese archivo básicamente tiene esta función función que hemos utilizado anteriormente y función que tiene como propósito formatear un valor numérico en formato moneda listo ok que haremos a continuación necesitamos necesitamos incorporar nosotros ya podríamos quitar de parqueos punto html esta función ya no es necesario que vaya ahí no es necesario listo ok escribamos aquí como commit la función formatear dinero y que paso ya la función formatear dinero no está no estará disponible no estará ya no está declarada en parqueos punto html estará disponible en útil punto js vale entonces ya tenemos esa funcionalidad regresemos 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 a la página cuando damos clic aquí en el botón ok que paso se quedó así que extraño repitamos otra vez ese proceso aquí hay algo raro no esto no debería quedar así tiene que ver tiene que ver con con el modal tendrá que ver con el modal que esto se desplace de esta manera agreguemos otro dejémoslo así inclusive a 9 podemos dejar esos valores por defecto damos clic en guardar ahí hay que hacer algún arreglo porque dice que el total a pagar por el arrendamiento es de cero no cambiamos la fecha a ver hay un bug hay un problema ahí que podríamos hacer que podríamos hacer tiene un comportamiento extraño por ahora este botón no funciona entonces lo que haré es eliminar a ver si él recupera el comportamiento previo quizás por la altura de la tabla tenga ese se esté dando ese comportamiento anómalo quizás listo entonces concentrémonos en trabajar en el botón de eliminar eliminar un arrendamiento listo a ver vayamos al código nos ubicamos en cliente punto html y en la sección en donde se leen todos los arrendamientos editar creo que es esta sí sí esta es la tabla de arrendamientos el data table aquí está aquí está ok entonces esto lo podemos colapsar igualmente esto esto otro listo necesito necesito el evento el evento click sobre el botón de eliminar en la tabla de arrendamientos esperamos esperamos que se complete el código esta parte la desactivare que quede como comentario ok listo realicemos una prueba control r ya aparece el diálogo de confirmación está seguro de querer eliminar este registro esta operación una vez confirmada es irreversible ahí ya nos alertan sobre la pérdida de datos que se generaría al momento de confirmar la eliminación cuando damos clic en no nada ocurre aquí sigue operando la tabla pero tiene esta vista extraña es como si se hubiese generado un una opacidad sobre la tabla hasta el registro octavo más o menos se ve bien a partir de ahí queda con ese con esa opacidad necesitamos arreglar ese problema bueno concentrémonos en eliminar registros de este tipo ok antes de eliminarlos voy a meterme a la tabla arrendamiento estos registros los vamos a exportar a csv en la carpeta del proyecto a ver recursos creo que es aquí escribamos arrendamientos 20 24 0907 listo ok un commit antes de proceder un commit que diga bueno únicamente únicamente este archivo csv copia de seguridad de los registros de la tabla arrendamientos primera versión del evento de eliminar de eliminar un arrendamiento arrendamiento podemos subir esos cambios al repositorio remoto y dejaremos hasta aquí adiós adiós